Estoy indignado, estoy asqueado, estoy dolido por la actitud de muchas personas, pero estoy también conmovido. Estoy conmovido porque yo me incorporé a España ayer y venía un poco asustadito, un poco preocupado, porque leyendo la prensa parecía que me iban a linchar por las calles. Y cuál no sería mi sorpresa al darme cuenta de que jamás, jamás, jamás en mi vida me he sentido tan querido por la gente. No ha habido nadie que me haya criticado, se me ha acercado por todas partes, desde que llegué a Barajas, incluso a la Guardia Civil, y luego en la peluquería, en el hospital al que fui ayer, en una tienda de vinos en la que entré y descorcharon la mejor botella de vino francés que tenía, en el restaurante, en las tabernas, por las calles, los coches se paran y me gritan, fenómeno, estamos contigo, ánimo, verdaderamente, me he dado cuenta de que yo, cuando en mis columnas del mundo hablo de España, llamándola Vandalia, estoy siendo injusto, porque es verdad que hay una Vandalia talibán, hipócrita, mojegata, meapilas, envidiosa, que quiere ponernos a todos un burka, pero es verdad que hay también una inmensa España buena y libre, así que estoy conmovido. Gracias.